Dicen que de tristeza nadie se muere, sin duda es cierto, y me engañerá en la cual no en mis noches, de indecisible tristeza me puso muerto, soy un muerto que sufre, que por la vida apaga sin arrumbo, con los muertos que llaman y que se crezca, como en el mar los leños de tumba en tumba. Yo avanzo poco a poco mi cruz acuesta, hacia el calvario, en donde los felices la cruz levanta, mientras pasan las cuentas de su rosario, más que espera tristeza de pura alma y el pensamiento, ojalá los de pura y hasta los tideros, me reconoce el polvo del sufrimiento. Ojalá los de pura y hasta los tideros, me reconoce el polvo del sufrimiento, ojalá los de pura y hasta los tideros, me reconoce el polvo del sufrimiento, ojalá los de pura y hasta los tideros, me reconoce el polvo del sufrimiento, y a mi lado a las nieves, esto es mi partida.